Así es, el hermano de este joven guatemalteco está buscando respuestas de quién es el responsable de haberlo atropellado y causarle la muerte, pero también están buscando ayuda desesperada para enviar los restos a Guatemala. En una tienda hispana en la ciudad de Marieta han colocado una cajita como esta para solicitar ayuda económica y poder repatriar el cuerpo de Servin López a su tierra natal. Nomás sabemos que un carro lo atropelló, que él iba cruzando por la calle cuando pasó un carro y lo atropelló. El tío de Servin dice que no hay respuesta a las preguntas. ¿De qué manera murió Servin? ¿Quién lo atropelló? No, no sabemos nada. Servin López, de 20 años, falleció supuestamente cuando cruzaba en esta zona de Marieta, en el tramo que conduce hacia el norte, sobre la interestatal 75 y Dicap Road. La policía dice que el cuerpo fue encontrado alrededor de las 10.30 de la noche y según un testigo aparentemente, alguien lo había atropellado y se dio a la fuga. No tenemos una descripción, como de ahora, no tenemos una descripción del vehículo suspeito. No tenemos una descripción del vehículo, dice este oficial, pero la policía se pregunta qué hacía él caminando en medio de la autopista a esa hora de la noche. Pero el hermano de Servin dice que la policía le informó que falleció a las 9.25 de la noche. El cuerpo fue reportado por las cámaras del departamento de transportación a las 10.30 de la noche, una hora después del incidente. Pero también hay más preguntas aún, mientras la policía dice que la muerte está en investigación. Servin no vivía ni tampoco trabajaba en la zona de Marieta, sino en la ciudad de Woodstock. Tampoco hay un vehículo que haya sido reportado abandonado por él. La policía dice que, sea o no la culpa del conductor, cometió un crimen porque se fue del lugar. Mientras tanto, la familia necesita reunir lo más pronto posible dinero para enviar el cuerpo a su país. ¿Qué piensan ustedes del conductor que lo atropelló? Quisiéramos saber de él para que las autoridades puedan hacer algo en contra de él, porque necesitamos ayuda para la familia. La muerte de este joven guatemalteco, Servin López, sería el único saldo fatal que ocurrió producto de un accidente automovilístico durante la pasada tormenta. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.